Las sombras cortan tan profundamente como el miedo ¿Son dignos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si me da tiempo de llegar al otro Crap e intentarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Malo. De locos, ¿no? De locos, la exageración. La siega comienza con un pergüenza. Hay excavatoria. Mira la hostia que meto Bueno, quiero tirar el alto en medio Pero vamos a tirar el alto Dejándola aquí, coño ¡Vamos! Voy a comprar, ¿no? ¡Vamos! ¡Plancet que da, tío! ¡Hostia que pego! No te he sentido Ya, cuando pegas el combo De salir de la ulti Segunda, primera, básico Pues no lo puedo No sé por qué no pulseo nadie aquí Me mata el Lulu, tío Pues sí, bueno, he caído en la torre por lo menos Me pilló el puto set Y además lo hizo muy bien Lulu Porque nada más salir de mi ulti Tiro en la suya Y me metió el knock Que no me pudiera escapar No me No me Silencio Es que buen team, ¿no? Buen team, bro La luz no te salvará La guadaña milenaria Ejerce Silencio No hay excavatoria Creo que me voy a hacer esto Te rompen hasta las plantas Flipo Sí, sí, sí Por eso te digo Muy colaborativo Brown me dejando Brown dejándome kills La otra me hable a las plantas Tremendo Cuando toco un equipo que sabe jugar Eso es lo que me jode, tío Que nos sorprendamos de cosas que deberían ser Obvias, ¿no? En todas las partidas de rango alto Y sin embargo sean la excepción O, ¿sabes? No sean lo normal O, ¿sabes? La luz no ofrece santuario Estoy en todas partes Silencio 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 Venirá por ti Tengo la ulti otra vez Rápido Me fumó un porro Porque ahora no tenía la ulti Si hubiera tenido la ulti ahí Podría haber sacado la kill De De Lulu O Tristana mínimo Realmente me hubiera ido Por Tristana Pero No tenía visión De que estaban esos dos ahí Sabía que estaba Set y Chintao Pero no sabía que estaba Tristana Dios Lo que pega la Kari Tremenda Fede Tremenda Fede La guadaña milenaria Ejerpe mi voluntad La luz no se salvará La siega comienza con un propósito Estoy en todas partes La luz Santuario Que joder tío Comí la cárcel Nada más Tremenda Fede I can lose focus Se asentúa que te has muerto aquí Mira tu cadáver tío Mira donde te has muerto bro Te has metido en su puta jungla y te has muerto Luego yo me calenté también pero Una calentada después de otra calentada Mira tu cadáver tío Algo tío Pero es que de verdad no lo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No te creo, bueno, lo maté al menos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!